A todos, encantado de darles la bienvenida, como siempre, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Acabamos de mantener una reunión con yo mismo y mi equipo, la Secretaria General de Pesca, con C.Pesca y con Cofradías Pesqueras de España, en relación con la nueva legislatura europea. Habíamos convenido en nuestra última reunión que, después de las elecciones europeas y hoy mismo tiene lugar la toma de posesión, el juramento promesa de los nuevos diputados y diputadas españoles, el próximo 16 de julio se constituye el nuevo Parlamento Europeo y la pasada semana el Consejo Europeo propuso a la señora Van der Leyen como presidenta de la Comisión y también al presidente del Consejo y a la alta representante de la política exterior. Por tanto, iniciamos un nuevo ciclo institucional. Y dentro del sector pesquero, del cual España es el país más importante de la Unión Europea, si tenemos en cuenta los parámetros del número de buques, tonelaje y también potencia, pues nos parecía lógico que por parte del Gobierno y de este ministro, que siempre hemos tenido y tenemos un contacto muy estrecho con el sector, pudiéramos conversar sobre algunos de los temas fundamentales para esta legislatura. El primero de ellos, la propia composición de la Comisión. Todos los grupos parlamentarios españoles, todos los partidos políticos, hemos defendido el hecho de que haya un comisario o comisaria de pesca en la próxima Comisión Europea. Evidentemente, esto corresponde a las competencias de la presidenta de la Comisión que informalmente ya ha indicado su disposición a este respecto y sería importante que en la próxima Comisión se confirmara ya fuera una cartera específica o vinculada al sector primario, como lo fue anteriormente a la propia agricultura, pero en todo caso que hubiera una preocupación particular por los temas pesqueros. En segundo lugar, lo que se refiere a la escucha. Se ha hablado mucho del diálogo con el sector primario, con el mundo rural y con los agricultores, pero yo creo que los pescadores merecen también esa escucha. Y lo hemos dicho más de una ocasión y en España lo practicamos. Lo practicamos en reuniones como las de hoy, en un contacto regular con el sector, donde evidentemente no solo se tomen medidas, sino que esas medidas sean objeto de un diálogo previo con los Estados miembros, también con las organizaciones pesqueras y particularmente en este caso con la patronal europea, con Europex, que es el representante del conjunto del sector. Hay un tercer aspecto que es, creo, muy importante, la simplificación normativa. También aquí se pueden hacer progresos a nivel nacional y a nivel europeo y hemos estado conversando sobre ello. Pero, además de ello, en el futuro inmediato hay varios temas que creo que son muy importantes y sobre los cuales en esta legislatura tenemos que progresar. El primero de ellos es la sentencia del pasado 17 de enero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde claramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la sentencia del 17 de enero y la visión que el propio tribunal ha tenido anteriormente muestra claramente que los stocks biológicos o que los aspectos ambientales tienen que estar acompañados de una evaluación también económica y también social de las decisiones que se adopten. Esto es particularmente importante porque, por ejemplo, ahora en relación con la temática de las nuevas áreas protegidas, que es una temática importante, también tenemos que tener en cuenta la huella pesquera, tenemos que tener en cuenta los intereses que están en juego a la hora de tomar las decisiones. Esta misma semana, el jueves, en Luxemburgo, tendrá lugar la vista oral del recurso interpuesto por España, de un lado, y por otro lado, también por Burela en una demanda paralela, respecto de la regulación de las 87 zonas que fueron vedadas a la actividad de la pesca de rastre, donde estimamos que la comisión había ido demasiado lejos en el reglamento de aplicación, en el reglamento ejecutivo correspondiente y, por tanto, que deberían ser objeto de revisión. Y tres temas más y concluyo en este apartado. El primero, en relación con el Mediterráneo, hemos venido aplicando una serie de medidas de los días de trabajo en los últimos años como consecuencia de la aplicación de este reglamento. A pesar de ello, la propia Organización Regional de Pesca del Mediterráneo indica que estamos aún en un nivel de sobrepesca, indica de un 20%, lo cual demuestra, como hemos venido defendiendo por parte de España, que era necesario adoptar medidas selectivas más precisas y diferentes de la aproximación de la Comisión Europea para, efectivamente, lograr ese equilibrio entre los stocks y las posibilidades pesqueras. Es un tema de gran importancia, un tema de gran interés. Creo que estamos hablando de un tema de pesca, pero también de configuración territorial y social de buena parte en lo que respecta a España de nuestros poblados y poblaciones pesqueras y costeras. Y, por tanto, es un tema que será prioritario de cara a la próxima Comisión. Como será también prioritario la reorientación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca en relación a la acuicultura, en relación con el proceso de descarbonización de la flota, pero también de incremento de seguridad de la misma y de posibilidades de un mayor confort de cara al posible relevo generacional. Está claro que la pesca del siglo XXI necesita buques del siglo XXI y eso significa una necesidad suplementaria de fondos y los niveles de rentabilidad de la actividad pesquera sinceramente no son suficientes para poder permitirnos inversiones de la dimensión de las que se plantean. Por tanto, como en ese proceso que iniciamos el año pasado con el debate en el Consejo Informal de Vigo, estamos de nuevo planteando y lo vamos a plantear como España una visión de fondo de esta nueva comisión en relación con la financiación de la renovación del sector pesquero. Y último, pero no es el tema menos importante, el tema del consumo, del consumo de pescado. Vamos a, después del verano, a lanzar una nueva campaña por parte del Ministerio. es un tema fundamental. Voy a presentar este mes que hoy se inicia el esquema de lo que será en los debates que van a conducir a la elaboración de la Estrategia Nacional de España en materia de alimentación, que es muy importante porque queremos que sea nuestra contribución al debate europeo sobre los sistemas alimentarios sostenibles y evidentemente la proteína proveniente de la pesca es una proteína de primera calidad y con baja huella de carbono y tenemos que darle un valor sin duda muy significativo dentro de esa Estrategia Nacional. He invitado tanto a Cepesca como a Cofradías a que tengan una participación activa en la elaboración de esta estrategia que como les indicaba hace un momento lanzaremos este mes. Y si me permiten un comentario breve sobre algo que va a tener lugar dentro de unos minutos aquí en el Ministerio que es la presentación de esta jornada de hecho está desarrollándose ya sobre las reservas marinas de interés pesquero que concluiré que causuraré dentro de algunos minutos me parece que es muy importante que sepamos el valor de lo que tenemos entre manos la primera la primera reserva de interés pesquero que tuvimos en España fue en el año 1986 hace exactamente 38 años casi 40 años es un ejemplo yo creo que magnífico de protección del espacio marino y además de apoyo a la pesca artesanal es una perfecta combinación de una gestión participativa de planes especiales de protección marina y también de una buena gobernanza que nos permite la continuidad de la actividad pesquera tenemos 12 reservas marinas de interés pesquero en España 9 en el Mediterráneo y 3 en Canarias son un gran éxito un total de 105.000 hectáreas de las cuales un 10% tiene una protección una reserva es una reserva integral pero yo creo que la regulación de los usos que hacemos en las mismas nos permite ser un modelo no solo a nivel nacional sino también internacional de hecho aparece en la ley de pesca sostenible investigación pesquera de forma específica porque efectivamente yo creo que es un magnífico ejemplo de eso que defendemos que defende el sector pesquero y defendemos desde el gobierno de España que la actividad pesquera es perfectamente compatible hecha sobre una base científica y con los datos correspondientes con también esa actividad pesquera con la preservación del medio ambiente es decir de nuestros mares y océanos y de nuestros recursos biológicos estos son los comentarios que quería hacer y estoy a a su disposición Figueroa de Feagro quería preguntarle si en la reunión en el tema en el apartado del consumo se ha vuelto a hablar de una posible rebaja de oliva del pescado y también en este sentido de oliva hoy ha empezado la supresión de oliva al aceite de oliva si espera que se traduzca en una reducción de precio para el consumidor o perdón es que no lo escucho muy bien perdón es que se puede si ahora son dos preguntas relativas a oliva no sé si en el apartado que habéis hablado del consumo se ha abordado el tema de la rebaja de una posible rebaja de oliva al pescado y por otro lado como hoy empieza la supresión de oliva al aceite de oliva si confía en que se traduzca en una disminución de precio al consumidor o teme que se pueda perder en el camino la distribución y demás esta supresión de oliva muchas gracias bueno hoy no hemos abordado el tema el tema de IVA hemos abordado efectivamente dentro de esa orientación de la como les decía antes de la estrategia alimentaria nacional el tema del consumo de pescado y anunciado esa nueva campaña que tendrá lugar después del verano son temas distintos hoy entra en vigor efectivamente es uno de julio la prórroga de las medidas adoptadas con carácter temporal y excepcional por parte del gobierno de España y una novedad que se ha introducido es la referente al 0% en el caso del aceite de oliva que nos parecía una respuesta precisamente en relación con las tendencias de consumo y con el incremento de precios que se había producido de forma realmente pues muy alta en las últimas dos campañas yo creo que van a tener un efecto positivo desde el gobierno valoramos que la aplicación por estos tres meses de prórroga y posteriormente hasta el final de año de forma decreciente como aparece en el decreto ley es un elemento importante de apoyo a los hogares y a las familias y en el caso específico del aceite de oliva creo que constituye un instrumento que nos va a permitir transitar por ese periodo aún de precios altos estoy viendo hoy que la propia distribución está efectuando algunas ofertas y algunas digamos reducciones adicionales nos parece muy positivo justamente ese es el elemento el aceite de oliva es parte de fundamental estratégica diría yo de la alimentación en España y de la dieta mediterránea y por tanto lo que pretendemos es que efectivamente se mantenga su consumo en los mismos niveles cosa que sin duda se producirá aún más cuando tengamos pues probablemente la próxima cosecha y los datos de la misma y la evolución de los precios correspondientes pero esta medida de reducción del IVA con carácter subrayo temporal y extraordinario es una medida muy importante como lo es la reclasificación que desde el punto de vista estructural se producirá posteriormente Hola buenos días ministro aunque se escape del ámbito de la reunión que han mantenido hoy pero si va a tener mucha repercusión a nivel europeo ¿qué valoración hace la jornada electoral que hemos vivido en Francia esta victoria en primera ronda de Le Pen y si le preocupa este auge de la extrema derecha en el ámbito europeo? Muchas gracias Bueno efectivamente ayer hubo elecciones la primera vuelta de elecciones legislativas en Francia yo creo que lo que ha ocurrido allí con la extrema derecha pues el año pasado en el 23 de julio hace casi un año pues se frenó en España y hace falta ver la segunda vuelta para ver hasta qué punto hay es un sistema electoral diferente y más complejo pues efectivamente cuál es el resultado final la geografía y el mapa político francés como queda configurado pero yo creo que además de todo eso hay hay preocupaciones de cara al futuro inmediato dentro de unos días en el Parlamento Europeo se producirá la confirmación o no quiero decir la elección de la nueva por voto del Parlamento Europeo de la nueva presidenta de la Comisión Europea Europea es un momento importante y por tanto tenemos que definir lógicamente equipos pero también tenemos que definir políticas por eso la reunión de esta mañana justamente en materia pesquera es un buen ejemplo de anticipación por nuestra parte de lo que queremos situar desde el punto de vista pesquero a nivel de la Unión Europea tenemos ahí un interés básico y efectivamente pretendemos resolver y enfocar de cara a ello pues cuál será el futuro del sector pesquero que es muy importante los debates sobre alimentación sin duda van a tener también un papel muy importante en este debate futuro de la Unión Europea los temas sobre la producción alimentaria y sobre la financiación del sector primario son temas fundamentales y evidentemente un factor yo diría estructural absolutamente clave como es el de mantener digamos la vinculación entre la rentabilidad y la sostenibilidad vale tanto para el sector agrario como para el sector pesquero evidentemente Bueno yo creo que en España desde el gobierno desde el gobierno claramente hemos establecido pues políticas sociales y yo creo que nos están permitiendo no sólo crecer y estar en cabeza del crecimiento de la Unión Europea sino crear empleo a niveles que no se habían visto en los últimos 15-16 años en nuestro país yo creo que este es un elemento muy importante de cara a la respuesta a todos estos temas cómo se soluciona y cómo se frenan los extremismos evidentemente dando respuestas a las preocupaciones de los ciudadanos y yo creo que esta es la vía que hemos adoptado desde el gobierno de España y es en mi opinión la vía correcta para hacer frente a estas situaciones que en algunos países sin duda se están dando Buenos días ministro Laura Lorenzo de Onda Cero volviendo al tema de la alimentación del consumo de pescado y de otros alimentos los últimos datos económicos que hemos ido conociendo indican que la inflación se mantiene en nuestro país aunque el gobierno está tomando medidas ya sea en la rebaja del IVA de los alimentos con esta prórroga que usted comentaba me gustaría saber qué horizonte nos espera porque en el día a día el consumidor los ciudadanos cuando van al supermercado siguen viendo cómo es muy complicado consumir pescado consumir carne porque los precios continúan siendo muy altos es decir además el último informe de la semana pasada que presentaba usted mismo lo indicaba hemos reducido un poquito el consumo pero gastamos más porque los precios están disparados ¿con qué horizonte trabajamos? ¿cuándo empezaremos a ver una rebaja real de los alimentos? Gracias Bueno yo creo que la previsión y lo indicaba cuando presentaba el informe sobre consumo alimentario en España es claramente que estamos en un nivel y en una fase y en una orientación decreciente de los precios de la alimentación lo estamos viendo en los últimos meses es verdad que el proceso nos hubiese gustado que se hubiera acelerado más pero la realidad es que como consecuencia de los factores geopolíticos a nivel internacional particularmente de la guerra en Ucrania pero también de factores climáticos como por ejemplo la sequía en España pues han producido que los niveles se hayan mantenido aún en niveles altos pero como digo decreciendo de forma continua prácticamente los últimos 24 meses y por tanto esperamos que se atenda se confirme precisamente el apoyo del gobierno en el decreto ley aprobado la semana pasada no es sino una confirmación de que estamos en esa vía en esa senda decreciente pero que queremos también tener la seguridad de que las familias mantienen su capacidad adquisitiva tanto desde el punto de vista de los ingresos de los salarios y de las pensiones como también desde el punto de vista lógicamente del precio de los alimentos de los alimentos